...y de qué manera se llegaron a cabo y de qué manera se llegaron a las mismas. Bueno, en principio hoy nos encontramos acá reunidos en ocasión de habilitar la triuna Centenario, que con mucho esfuerzo la gestión anterior la fue realizando y bueno, a nosotros nos quedó solamente la parte por ahí formal de las habilitaciones, algún que otro trabajito menor que le faltaba, pero bueno, como dice Osvaldo, es un día muy emotivo para nosotros porque es un sueño que se tenía desde hace mucho tiempo, tener una triuna de cemento grande para que los socios y la gente que venga a concurrir a ver los partidos esté cómoda y bueno, por suerte hoy, gracias al apoyo de toda la gente que colaboró para que esto fuera posible, podemos estar habilitándola. Por supuesto que más de un celeste estará mirando este programa en este momento, por lo tanto si hablamos de proyectos futuros, ¿qué nos puede decir? Bueno, nosotros tenemos un proyecto claro, que entre nosotros lo hemos hablado en su momento y la gente lo conoce, que es trabajar por lo menos a mediano plazo, hay que hacer todavía algunas obras básicas para poder crecer, digamos, en lo deportivo y en lo institucional también, entonces bueno, lamentablemente por ahí esto lleva tiempo y hay que tener un poquito de paciencia, en lo deportivo por ahí hoy no estamos tan bien, pero estamos trabajando, fortaleciendo mucho las inferiores y chicos que hoy están formando parte del plantel de primera, que seguramente van a estar muchos años dándonos muchas satisfacciones. Por supuesto que al principio siempre cuesta un poquito, hasta que agarran experiencia y van sumando minutos, pero no tenemos duda que esto a mediano plazo, el objetivo nuestro es estar en una categoría más arriba, por lo menos, pero para eso hay que trabajar no solamente en lo deportivo, sino en lo institucional, hoy por hoy, financieramente por ahí, se requiere de mucho orden en la parte administrativa, tener cuentas bancarias habilitadas y bueno, una serie de cuestiones que por ahí hoy nos está faltando, entonces estamos trabajando también en eso para ir creciendo, digamos, en forma pareja. ¿Esto significa un compromiso, la reafirmación del compromiso en cuanto al trabajo en conjunto con la comunidad y el gobierno? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, esto es imposible hacerlo solo, en forma aislada, esto se necesita del apoyo de los asociados, de las autoridades municipales, de los exdirigentes, de los comercios, que por suerte no nos podemos quejar, nos han ayudado muchísimo, nos están ayudando, estamos trabajando mucho también en el predio nuestro de inferiores en el Copiapó, acá acabamos de terminar la segunda cancha, que también era un sueño de toda la comunidad deportiva, porque gracias a Dios tenemos muchísimos chicos entrenando allá y con una cancha sola no alcanzaba, así que hace muy poquito se terminó la segunda cancha, la tenemos que iluminar porque están entrenando bastante, como hay muchos turnos, están terminando muy tarde y ya es de noche y por ahí la iluminación no es la adecuada, pero bueno, estamos trabajando en eso como para, pues también es lo que decía antes, eso también va a repercutir en la generación de jugadores para nuestro club y para la zona.